Hola, 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 hola. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén poderosamente bien, que se encuentren bien, señores. Señores, hoy les voy a presentar otro negocio más. Se llama Raisinand Capital Group. Esta plataforma es una plataforma muy similar a Atlanti Global. Esta plataforma es de un grupo de personas, o sea, es un grupo de inversionistas. Más bien yo diría que es una empresa con un grupo de profesionales inversores, los cuales tienen también un equipo de 19 asesores financieros, de 19 personas que invierten de diferentes países. Pero ¿qué pasa? Esta es la presentación de ellos. Lo único es que es la primera presentación que tienen en español y me la han enviado a mí para que yo le haga algunos ajustes, o sea, donde tenga pequeño detalle y todo eso. Entonces, vamos a hablar y luego le iré diciendo todo. Bien, Raisinand Capital Group, su socio de confianza. Esta es la presentación oficial. La empresa Raisinand Group hace negocios de compra y venta de Pending Stop en la bolsa de valores americanas, en el Nasdaq y en el NICE, así como en los mercados OTC. Sí, el objetivo básico de la compañía es el aumento del capital que circula dentro de las inversiones de los inversores. La conducción de su capital no es solo por la participación, o sea, los ingresos que nosotros vamos a tener en la empresa no van a ser solamente los ingresos de la participación de nosotros. También ellos tienen ingresos y nos pagan interés a nosotros por las inversiones que ellos hacen. Es como que ellos utilizan nuestro dinero, lo invierten en lo que es el Nasdaq, el NICE y en la OTC, en el Pending Stock. El Pending Stock es donde hay bolsas, donde hay empresas que valen, que empiezan costando centavos. Bien, esta empresa lo que hace es que toma nuestro dinero, nosotros compramos paquetes, así parecido a Atlantic Global, compramos packs, ya les voy a enseñar en otro video o en este mismo video, y el dinero lo utilizan para invertirlo, ya saben, en la bolsa de valores y todo eso. Continuemos. Nuestras posibilidades. Los especialistas de la compañía Rational Capital Group han elaborado una serie de decisiones óptimas que permitirán invertir en los medios correspondientes a mediano plazo y a largo plazo para la resección de la venta masiva. Teniendo la experiencia grande del trabajo en los mercados financieros, podemos con seguridad proponerle el modo seguro de la inversión de los medios de la compañía Rational Capital Group, que le permitirá no sólo recibir los ingresos estables semanales, sino también con soltura disponer del tiempo personal mientras sus finanzas trabajan. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos invertir y vamos a tener una rentabilidad semanal, mientras nosotros podemos estar tranquilos tomándonos unas vacaciones o disfrutando. Claro, como todo negocio sabemos que debemos tener un riesgo calculado, pero esas personas de Rational Group, no le voy a decir que son la empresa maravilla del mundo, pero es una empresa donde podemos invertir y podemos tener un buen rendimiento en un buen tiempo estimado. Si me preguntas cuánto, yo te diría que esta empresa amerita darle por lo menos un año. Esta empresa ha sido lanzada en marzo. Esta empresa ha sido lanzada en marzo, así que tenemos muchas posibilidades de ganar dinero con esta empresa. Nuestra misión, en los próximos tres años vamos a hacernos una de las organizaciones principales financieras en el mundo, concediendo a nuestros clientes las posibilidades fenomenales para el salario junto con nosotros. O sea, cuando ya hablan de salario, hablan de rentabilidades, que tanto la empresa como nosotros vamos a tener una buena rentabilidad. La transparencia de las acciones en cualquiera de las etapas que se presten los servicios y el trato será especial para cada cliente. Es un lado fuerte de nuestra compañía para captar nuestros clientes. Aquí van a tener un servicio al cliente bien personalizado. Aparte de eso, cualquier persona que tenga cualquier inquietud o problema acerca de la empresa puede dejármelo saber y yo puedo contactar con ellos directamente y preguntarle cualquier inquietud que tengan. Estamos seguros de la fuerza que tenemos y hacemos todo lo posible para que nuestros clientes sean grandes y numerosos y que prueben nuestro respeto y la confianza en nuestra compañía, expresando el agradecimiento a cada uno de nuestros empleados y socios, nuestras ventajas. La compañía es oficialmente registrada en Escocia. Concluimos con los clientes de los contratos oficiales escritos. O sea, aquí se hacen contratos sí o sí firmados. Nuestra prioridad es una conservación del control completo de las inversiones. Llevar un control total de las inversiones y que todo esté bien pensado hacia dónde se va a invertir. El capital circulante de la compañía para hoy es de 12 millones 320 mil dólares. Así como lo están escuchando señores, de 12 millones es el capital que ya ellos tienen. Entonces, como toda empresa, a ellos les interesa captar más clientes para poder tener un flujo de caja mayor y para poder hacer unas inversiones mayores y poder tener un buen rendimiento. Los productos. Las carteras de inversiones. Depende de la cartera de inversiones adquirida por usted. Escogéis independientemente el nivel de los ingresos en la compañía. El TEX es un servicio que nosotros podemos tener que dura 28 días, pero es gratuito. O sea, no vas a tener dinero en efectivo tuyo que lo puedas retirar. A partir del STA, del Bronze, el Silver, el Gold, el Platinum y el VIP son los paquetes que tú vas a tener un buen rendimiento, colega. Entonces, estos paquetes yo se los voy a enseñar en la página para que ustedes puedan saber cuál es el paquete de comprar y todo eso. Yo voy a comprarme paquetes de todos. De todo esto voy a comprarme paquetes para ver el rendimiento semanal de cada uno, señores. Vamos a hablar del TEX 12% durante 28 días. La cartera gratuita de TEX con el bonus, bonus 5 dólares. Abra la cuenta exactamente ahora y podrás tener gratuitamente un beneficio semanal. Eso gratis será siempre. O sea, este es un beneficio semanal que será gratis siempre. Pero ojo, con ser gratis no es que te van a dar dinero gratis o que vas a poder retirar. Es una prueba para que tú puedas ver la magnitud del negocio. Ahora, si es que lo van a pagar ya más adelante, yo le diré o vamos a estar pendientes si lo van a pagar o no. Pero el TEX es gratuito, solamente como una fusión de prueba para que tú puedas saber cómo se maneja la empresa. La cartera TEX. En el primer paso para obtener un bono de depósito de 5 dólares, solamente tiene que registrar la cuenta. Es lo único que necesita y se necesita solamente un minuto. Siguiendo el bono de depósito, se inicia en el trabajo y trae semanalmente un dólar con 40 centavos por semana. Totalmente gratis. Durante 28 días, sus ingresos por la cartera TEX compondrán 5 dólares con 60 centavos. Elija la cartera STAR. Durante 168 días, usted recibirá ingresos pasivos y un entorno seguro. Ingresos pasivos. En la semana vamos a recibir un 6%, que equivale de 3 a 6 dólares. En el mes vamos a recibir un 24%, que equivale de 12 a 24 dólares. Y por todo el plazo sería un 44% que va de 72 hasta 144 dólares. ¿Por qué va de 72 hasta 144 dólares? Porque la inversión mínima, como pueden ver aquí, es de 50 dólares y la inversión máxima es de 100 dólares en el paquete STAGE. Podemos ganar un 44% durante 168 días. Vamos a continuar. Acá tenemos el paquete bronce. Durante 168 días también usted recibirá un ingreso semanal del 6.2%, que equivale de 9 dólares con 30 centavos a 43 dólares con 40 centavos. En el mes vamos a recibir un 24.8%, que es de 37 dólares con 20 centavos a 133, 173 dólares con 60 centavos. ¿Qué pasa? En este paquete bronce se puede invertir desde 150 dólares a 700 dólares. En la página vamos a poder ver todo eso. Esto simplemente es la presentación para que puedan saber más o menos cómo se maneja la empresa. Un entorno seguro es recargo semanal de los porcientos, retirar fondo en cualquier momento, un sistema de pago o cuenta bancaria. Acá se puede retirar tanto por payer, avid cash. Ya le voy a explicar a nosotros, pero sí estoy seguro que hay payer. Sí estoy seguro que hay payer. La condición de agente para la participación del programa, personal de la promo, enlace y el colorido de animación de banter. Ok. Vamos a pasar al silver. Aquí la inversión mínima es de 800 dólares hasta 2.000 dólares. Vamos a tener un retorno de un 3.3% semanal, que equivale a 26 dólares con 40 centavos o 66 dólares semanal, en caso de que la inversión máxima sea de 2.000 dólares. En el mes tendremos un 13.2%, que serían 105 dólares mensuales o 264 dólares mensuales. Por todo el plazo de los 336 días, tendríamos entre 1.267 dólares con 20 centavos a 3.168 dólares. Esto es en el paquete silver. Esta presentación se la voy a dejar. Si necesitan esta presentación, me pueden escribir y se la voy a enviar por correo electrónico. Ahora, con el paquete gold, nosotros tenemos ingreso pasivo de un 3.5% semanal, ya sea entre un depósito de 2.500 dólares o un depósito de 5.500 dólares. Al mes tendríamos un 14% que va desde 350 dólares hasta 770 dólares. Por todo el plazo, si invertimos 2.500 dólares, ganaríamos un total de 4.200 dólares. Y si invertimos 5.500, ganaríamos 9.240 dólares. Bien, vamos a continuar con el paquete platinum. El paquete platinum nos va a dar a nosotros. La inversión mínima son 6.000 dólares y la inversión máxima son 9.000 dólares. Aquí vamos a ganar semanalmente un 3.75% que va desde 225 dólares a 337,5 dólares. Y en el mes sería un 15%, 900 dólares a 1.350 dólares. Por todo el plazo es un 180% y este tarda también 336 días. Vamos a continuar. Aquí tenemos el último y es el plan VIP. Con este plan vamos a ganar un 4% semanal y un 16% mensual. Esto estamos hablando de que vamos a ganar si invertimos mínimo 10.000 dólares, 400 dólares semanal. Y si invertimos 16.000 vamos a ganar 640 dólares semanal durante 336 días. O sea, si divides 336 días te va a dar un plazo de alguna 50 o 48 semanas. Ya tendrían que ver ahí. Entonces, señores, sé que ustedes se están preguntando. Wow, pero Regional Capital Group es parecido a Atlantis Global. Vaya que lo es. Es parecido a Atlantis Global. Y quizás de un rendimiento un poquito menos que Atlantis Global. Pero es una empresa segura donde puedes diversificar tus inversiones. Y puedes invertir a través también de Payet y todo eso. Yo voy a invertir en Regional Capital Group. Hoy voy a invertir. Luego de este video, al menos que invierta a través de este video. Pero voy a hacer varios videos. Y sé que este video solamente lo tomaré para la presentación. Vamos a ir ahora a la página web de Regional Capital Group. Esta es la página web, señores. Esto acá donde dice... Ok, vamos a ir allá. No lo tengo acá. Un segundo. Miren. Acá están los paquetes. Este es el paquete TEX. El paquete TEX. Aquí tú puedes tener una proyección de 10 dólares a 500 dólares. El paquete STAR, como le dije, se invierte desde 50 dólares hasta 100 dólares. Miren, si colocamos 50 dólares. Acá te dice que vamos a tener una rentabilidad semanal de 3 dólares. Y si colocas 100, te vas a dar 6. 6 dólares semanal viene siendo aproximadamente 24 dólares exactamente al mes. Tenemos el paquete Bronzer que va desde 150 dólares a 700 dólares. Con 700 dólares invertidos vamos a ganar 133.60 dólares semanal. Aquí con 150 vamos a ganar 37.20. No, al mes, al mes. Perdón, esto es al mes. Aquí vamos a ganar semanal 9.30. Entonces, retiro mínimo, señores. No sé de cuánto es el retiro mínimo. Tendría que preguntar. Voy a ver si puedo preguntar ahora mismo. A ver cuál es el retiro mínimo para que tengan pendiente. Pero supongo que es 10 dólares. Supongo que el retiro mínimo es de 10 dólares. Acá pueden ver todos los tipos de paquetes que hay. Acá también pueden ver los otros tipos de paquetes. Y si le dan un clic pueden ver el rendimiento de esos paquetes. Entonces, acá podemos ver. En el plan, en el... Este plan ultimate todavía no está disponible. Será disponible luego. Por el momento solamente tenemos esto. Pero con estos paquetes que tenemos podemos ganar un montón de dinero, señores. Entonces, es una plataforma que yo recomiendo que se puede invertir y sacarle beneficio. Y poder diversificar nuestras inversiones. No es una plataforma que tú puedes invertir un poco capital y ganar un montón de dinero. Para tú ganar mucho dinero necesitas tener una estrategia de expansión. Una estrategia de expansión se basa en... Mira, tú puedes empezar a comprar paquetes de 50 dólares. Comprar paquetes de 50 dólares. Y cuando tú tengas suficiente dinero, tú puedes comprar otro paquete. Por ejemplo, ya tú sabes que por cada paquete de 50 dólares, tú te vas a ganar 3 dólares semanal. Durante 168 días. Eso quiere decir que si tú compras un paquete de 100, te vas a ganar 3 dólares. Pero, mientras más alto sea el paquete, mayor será tu ganancia. Yo voy a comprarme un paquete de 500 dólares que me va a dar a mí 31 dólares semanal. Eso es lo que voy a hacer. Y lo voy a hacer... Ahora mismo voy a hacerlo porque el video me permite hacerlo. Yo voy a comprar un paquete de 500 dólares bronzer. Y para esto vamos a hacer lo siguiente. Debemos venir acá donde dice Finances. Vamos donde dice Alt Code Reficient. Que es para añadir fondos. Vamos ahora a añadir fondos a través de Payer. Vamos a darle a Continuar. Acá me dice el monto que quiero colocar. Le voy a poner 500 dólares. Le vamos a dar a Continuar. Entonces aquí me dice Go to Payments. Ir a Pagos de Payer. Y vamos a depositar 500 dólares. Yo voy a arrancar con ese paquete de 500 dólares. Vamos a ver. No deberían cobrarnos comisiones. Acá, exacto. No deberían cobrarnos comisiones. Ya que estamos haciendo una inversión. Y la empresa si es sólida no debería poner ningún tipo de comisión. Y así es. Vamos a depositar 500 dólares netos. Vamos a esperar un segundo en lo que inicio sesión. Bien amigo, aquí estamos pagando los 500 dólares. Vamos a activar nuestra cuenta y vamos a ganar un aproximado de 31 dólares semanal. Entonces con ganando 31 dólares semanal se puede decir que se puede acumular dinero para invertir. Pero vamos allá. Go to Sell Transitions. Ok. Vamos ahora. Aquí podemos ver que tengo 500 dólares en fondo disponible. ¿Qué voy a hacer? Voy a venir acá. Aquí sé que mi cuenta no está verificada. No sé por qué no está verificada. Voy a consultar a ver por qué no está verificada. Vamos acá donde dice Mainz. Y vamos a comprar. Fíjense en esto. Yo podría comprar dos paquetes de 200 dólares y un paquete de 100. Pero como quiero ganar mucho dinero voy a comprar un paquete de 500. Ahora podemos hacer lo siguiente. Miren. Si coloco 200. ¿Verdad? Vamos a ver algo. Vamos a ver algo. 200. Ok. Ok. Vamos a ver algo. Miren. Con 500 dólares yo podría comprar dos paquetes de 150 y un paquete de 200 que hacen 500 dólares. Serían 9.30 más 9.30 son 18. Y si un paquete de 200. Vamos a ver. Más 12.40. Estamos hablando de que estaría ganando lo mismo 31 dólares. Si yo comprara un paquete de 500 ganaría exactamente 31 dólares. Entonces ¿qué voy a hacer? Voy a comprar un paquete de 500 rápidamente. Y vamos a esperar que calgue un segundito. You are a waveforms with traces. Yes. Lo quiero comprar. Vamos a esperar. Bien. Acá me dice. ¿Cómo estamos hoy? Bien. Háganlo acá. Acá me dice que yo he comprado un paquete bronce. El 17.00. Oh. ¿Por qué? No sé por qué dice que fue abrido el 17.00 del mes 4. O sea. Debería decir 13.00. Debería decir 13.00. Pero tenemos un paquete bronce de 500 dólares. Que debe darnos a nosotros una ganancia neta de 744 dólares. Vamos a verlo acá. Aquí dice. Miren. Trading estrategia medium. Interés de periodo. Un 148.8%. La ganancia total es de 744 dólares. Selfish life. Dura 168 días. El profit de weekend es 31 dólares semanal. Aquí dice que tengo un backpad disponible. Y que al mes ganaré 124 dólares. Entonces ya yo tengo mi paquete activo. Ahora hay que ver los rendimientos y todo eso. Ya en otro video estaré explicándole. Cómo se ganan las. Bridge Run. Ok. Cuál es el bono por referencia. Pero aquí dice que yo tendré un 3% de bono de referencia. Ya en otro video le explicaré cuáles son las referencias y todo eso. O sea. Cuánto puede ganar por referencia y todo. Y cuánto es el retiro mínimo. Y muchos pequeños detalles. Así que amigos. Regional Capital Group. Es una nueva empresa que acabo de añadir a mi portafolio de negocio. Nos vemos en otro video. Y si me hablan. Aparte de lo. Si la ven como una hit. Ustedes pueden ir. Yo estuve analizándola. Y en los monitores. Se está pagándole a todo el mundo sin ningún problema. Lo otro es que. Yo considero que esta empresa no es exactamente una hit. También yo creo que es una empresa de ingreso pasivo. Lo cual nos va a dar una rentabilidad a nosotros. Semanal. Muy parecido a Atlantic Global. Lo cual es un poco interesante. Pero. Ahora. Es bueno diversificar. Y es lo que acabo de hacer. Nos vemos en el siguiente video. Y pásenla bien.